Me metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, ella la engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, ella la engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla, te van a lucir ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba como si nada U oh oh Baby Ozuna Chris Grieday Odisea шь el álbum Javi Music High Music, High Flow High Music, High Flow ¡Suscríbete al canal!